Hoy viernes de salida al Cañón de Autilla, tempranito en la mañana, 5. Solimos, tráfico normal para cruzar el puente de Los Ángeles y llegar a Chosica, un tramo corto. Bueno, cruzamos la carretera central y llegamos al parque o plaza de armas de Chosica, 840 metros sobre el nivel del mar. Interesante. Mi arco favorito, que nos da la bienvenida a la provincia de Huarochirí. Subimos y tomamos el camino para la plaza de armas de Santa Eulalia, sin parar, de frente nomás. Y nos vamos rumbo a Lucumaseca. Como pueden ver, ya es de mañana, un paisaje hermoso y verde, digno de aprovechar. ¿Y por qué no? Disfrutamos cada paseo. Aquí, llegando a este hermoso lugar llamado Lucumaseca, para el ingreso a la trocha, para subir a Winco. Y ahora sí, por aquí. Vámonos a Winco, sin parar. Let's go. Lo bueno fue que llovió poco y eso hizo que la trocha esté accesible. Bueno, no se resbala uno, así que está bien. Aquí la cruz de Qingbin y esta vez no me detuve ni a descansar. Seguí de largo porque el camino lo amerita. Y así, continuamos por la trocha y podemos ver estas enormes rocas, con un color verdoso. Y es que hay que aprovechar este momento, el año en el que las lluvias... Bueno, estamos por llegar a la bifurcación, para tomar el camino a la derecha y ir a Calle Huanca. Y nosotros nos vamos a la izquierda, a nuestra preparación para Marcahuasi. Vamos para Winco y luego nos vamos al cañón de Autilla. Hoy es Autilla, la próxima será San Pedro y de ahí el terrible Marcahuasi. Se puede, así que lo volvemos a hacer. Llegado a este punto, me sorprendí por unos charcos, por la magia que se ve en ellos, el reflejo. Tómese un segundo y revise. El reflejo. El siguiente, ¿no? La lluvia, el agua, es una temporada increíble. Todo verde, fresco. Bueno, a disfrutar. De eso se trata, ¿no? Salir, rodar y disfrutar. Aquí podemos ver que la trocha está accesible. Eso sí, hay que tener cuidado porque hay un rayo de balón, por el barro y caes. Bueno, aquí ya cerca al nuevo puente de Winco. Es el puente que nos impedía llegar a esta ciudad. Pero más que eso, este momento es crucial en mi viaje. Porque por la cantidad de lodo, barro y la opción de regresar a casa, que era factible por las condiciones, apareció este pequeño, este cuadrupero, que vamos a llamarlo negro, color, obviamente, me acompañó. Se dio sorprendentemente, sorprendentemente, una amistad y una protección entre ambos, ¿eh? Vamos a verlo a lo largo del video. Es como la gente puede quedarse en su casa y no disfrutar todo esto. Oye, niño, ¿cómo es? ¿Qué pasa? Oye. Oye, ¿tú otra vez has sido niño? ¿Cómo estás? este es el amor más hermoso del mundo incondicional ya compadre, es mucho viene acá muchacho, ven ¿cómo estás? ¿quiénes los ojos tienes? está hermoso ay ay que bonito no te puedo dar un beso porque debes tener un montón de bichos chau es un correloj wow el gran Akira Q aquí me encontré con Akira bueno realmente Akira me pasó casi llegando a Winko es increíble ver como este chico trepa solo mirenlo está volando pero hasta camina al cañón de Autillas y bueno el hombre no para así que ya se fue para ir a Escupe ya que está el amigo Pobruto no te voy a encontrar el Akira tal vez sí como que sea esa vamos a saludarlo y seguimos este camino grande ¡grande Laki! ¡grande! ¡grande! hay un lobo ahí queda mira como está mi arrastre el mío está igual lleva a Laki yo me voy a Autillas la mano cuida con todo disfruta vamos la parte favorita ya saliendo de Winko me voy con el negro acá a la izquierda nos vamos a subir esas setas hermosas nos vamos por encima al piso vamos compañeros entre el lodo y barro me encontré con una roca y la roca movió mi timón y mi timón movió mi cámara y mi cámara cayó su flash bueno ya de regreso con el video acá el negro sigue conmigo nos está acompañando y me puse un poco triste porque se cayó mi celular en la trocha no no había un huequito ahí en el agua en el barrito y cayó y se sumergió justo aquí y esto con charcos sigue con vida ya está muy cerca al pesar las setas el negro y yo seguir reportando después ok ahí vamos este negro creo que en su otra vida ha sido guía me está llevando ojalá que sepa el camino ahí vamos prendió el gringo prendió el gringo y viendo la primera curva saliendo del gringo aquí están los acabones o como se llame ahora llegó el momento del consejo ok otro tip valioso es ven mi suspensión ya está bloqueada correcto ahora les explico porque me apoyo en el manillar empujo el manillar hasta abajo y la suspensión cae luego la bloqueo ¿por qué hago esto? porque a la hora de trepar me tengo que escalar generalmente la bici se me va arriba se me va atrás como en caballito pero cuando empujas la suspensión hasta abajo y manas pecho al timón ya no te vas a transportar el timón está más cerca al piso por lo tanto el ángulo es menos o más bueno la idea es esa nice tip ven mira la hidroeléctrica de Winko no me acuerdo es válido tomarse un descanso amigo ¿no crees? oh me quiere yo también te quiero nos vamos creo que dice que sí vamos vamos ya vamos vamos ya está ok hace mucho calor pero mi compañero de rutas negro consiguió la sombra porque estamos tomándonos un pequeño descanso pues sí hay demasiado barro este pequeñín disfruta de la vida me encanta contagiante bueno miren esto escuchen sientan esta maravilla de color verde los cañones los piedrones el agua que corre por ahí increíble amigo amigo negro no sé qué está haciendo se está peleando con las amejas creo oye negro ¿qué estás comiendo? casi yo comiendo miren eso impresionante no me falta poco me llega el socavón y negro casi yo siempre me pasa que cuando subo no sé si es por la altura porque bueno ya los expertos sabrán los frenos se ponen largos bueno a veces pasa amigos loquito mordellantos 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 ya pues loco ven aquí está se molestando mira eso increíble el negrito lo encontró y miren esto humusura de place bien negro ven ven loco eres ¿no? hoy mira eso una cascada botando algo de agua ¿no? está seca está hermoso todo es hermoso ya no hay barro te la perdiste aquí ¿no? vamos ¿seguimos negro? ¿vamos? ok algo me dice que ya estamos cerca porque el cañón está ahí atrás y mi amigo el negro está por allá al frente y yo veo el túnel el sacabón debe estar aquí es donde lo dejé la última vez que vine increíble veo cerca llegar a la autista pasar a esta y esto me va a dar aloja un poco de luz tenemos así libre a la frente puede ir no, ya siempre puede ir no el gordo es un paro muy interesante ah me da miedo porque y se puede pensar que no te hace el guión pero no sea una reflejina no creo vamos ¿carreritas? ¿carreritas hasta que no? sí o no vamos ¿carreritas? ya un, dos, tres va ¡corre! ¡vamos! ¡corre! está comiendo tremendo viaje desde Winco hasta acá increíble ¡carrerita! 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 nadie dijo que iba a ser fácil pero tampoco que iba a ser imposible en la mañana ok ahora por las personas nueve cinco seis siete ocho nueve cuatro horas nueve nueve deben ser las vidas ya he tomado cinco horas la vidita tiene seis me voy a tomar ¿carrer amigo? ¡barro! ¡carrer! ¡ah! se viene al reflejo no se va a mucho pelear tiene que ser el reflejo el medio negro está atrás es un buen día ¡carrer! 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 no se va a hacer sale a darle propina pero no quiere agua no quiere gallifitas no quiere gallifitas no quiere un poquito la braza ¡carrer! 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 miren una cascada no se entendió ¡eh! ¡carrer! 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 ¿tomeces agua o no? no se si tomá-la así ¡no! ¡tome la aquí! ¿quién lo está tomando poración? Ah, pero por favor no quería tomar agua Estaría que hubiese sido aquí Estoy bien, pero ya Ustedes no saben, pero el olor está Increíble Hermoso que está Estuve bien lejos, pero no creí que fuera tan bello Es hermoso, me dan ganas de ponerme abajo Pero no sé qué tan profundo sea Y mi compañero ya está apurado por llegar al cañón Así que seguimos Me valió la pena subir Si pueden ver El puente del cañón de Utilla Está justo ahí Ajá Qué calor hace Bueno Falta poco Y llegamos Ok, miren eso ¿Ven? Increíble, ¿no? Ok La última crepa es esto Mi amigo el negro Quiero anunciar El ingreso A Utilla Es horrible Que son las 10 con 16 Tengo 5 horas De trepado Sin contar las pausas que hice Para fotos y videos Que han visto en este resumen Bueno Después de la subida Llegué a la bajada Hasta el cañón Tengo que grabar a este niño No puedo ir a toda velocidad Porque se queda atrás mío Y va corriendo Me da pena Así que Vamos a grabarlo Para que se vea el video Anda la trocha Húmeda Y fresca Se deja llevar Y aquí se va a disfrutar Sin miedos Aquí Ahí arriba No sé qué hay Pero Yo sé que hay que ir por acá Oh Mejor que no me confunda Nada Voy a venir a ver Ya está Aquí hay Ir a One Side Y luego Para subir a San Pedro de Castro Vamos ya Solo que con precaución Aquí hay lobo Aquí sí hay lobo Creo que todavía no lo ha secado el sol Oh Agua Negro Hay agua Para que tome A ese compañero no le gusta el agua en botellas Así que Acá va a estar feliz Opa Mira Vamos Tretamos Wow Bien negro Disfruta el agua Ven Toma Toma Ahí se va a tomar el agua Toma Ven Ven Creo que no tiene sed Yo sí Me lancé para allá Ok A ver si Nos vemos Negro No quise tomar agua Así que Ya no está Antes Mucho dolor baby Para dejarle Pardon Que Ya no人 Así que Nunca Van por hoy ha sido el camino de baile mi compañero de derrotas para grupos es algo indecido no puedo llevarme, quisiera llevarme la casa pero no puedo quieto, 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 ven, vamos no puedo creer que se meten problemas, no eso, ven hey vamos hey vamos, vamos, vamos hey ven que está hey hey corra negro, corra, corra que te persigua PORRER Todo bien, tranquilo y tropical, pero no, el kiosco no salimos. Espérame, el kiosco de la señora lo sacaron. Hicieron estas tienditas, 790. Ok señores, se les presento, esto es el cañón. El cañón de la noticia. Tickets acá atrás. Vamos a arquear acá. Y llegamos. Miren eso. Uy, se creí que siempre era una rama. Ya está. Se pudo ayudar, eh. El domingo. Vamos a cruzar. En la próxima ruta cruzaré el puente y seguiré hasta el próximo pueblo que vendría a ser San Pedro de Casta. Acá cierro las grabaciones. Me regreso a este pequeñito. Lo voy a regresar a este pequeñito. Tendrá que vente conmigo. Winko. Y este es el cañón de Autisha. Chau. Bueno, llegamos aquí a Autisha. Nero, el perrito guío. Pero no se veía. Nero. Bueno, este es el cañón de Autisha. Y todo está con lodo, sí. Hay secciones. Bueno, algunas notas. Mientras regreso a este pequeño. Me ha acompañado desde Winko. Y ahora me hace caos y me sigue. Pero no sé qué sabe. Supongo que ya ha llegado Winko. Voy a despedirme de él. Y agradecer. Ya no lo puedo llevar a casa. Ha sido una buena compañía. Los perritos son lo más lindo que existen en el mundo, la verdad. Go home. Hey, chicos. ¿No les ha pasado que cuando regresan de Autisha, la trocha que subieron les parece en otra dimensión? Porque es demasiado lejos. No sé, de repente sí porque acabo de salir. Pero no entiendo por qué no llego. Y sigo pensando que estoy en otra dimensión. Porque el camino se pone mucho más largo de lo que estaba antes. No sé si les ha pasado, pero a mí me está pasando. Siempre me pasa cuando vengo a este lugar. Siempre. No lo veía, pero ya por fin llegó. Y estamos aquí. Jaja, impresionante, ¿no? ¿Listo, compañero? ¿Ya tomaste? Creo que ya está listo, ¿eh? ¿Seguimos? Vamos. A la historia sin fin. Gracias. Y llegamos. A la cueva. ¿Bienes? Una máquina que viene por ahí ya. Eh, gracias. Al final del túnel viene una máquina, una excavadora, bueno, un gigantesco vehículo. Y bueno, aquí sí llega la parte triste del video porque, como les comentaba, mi amigo el cuadrúpedo tiene una fascinación por las llantas, las gomas de los camiones, de los carros, de los buses. Y se encontró con algunos de camino y decidió quedarse. Pero bueno, hay que aprender a dejar, a soltar y después en el camino ya nos volveremos a encontrar, supongo. Pero ya, el tema de cuidarlo, de preocuparme de él, ahí quedó lamentable. Pero fue lindo el recorrer con él y el que me acompañara y que pueda tener esa motivación porque viajar solo así es complicado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Nero! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta excavadora, esta máquina, nos retrasó el camino a la gente que subía en un bus, a los camiones, inclusive también mi persona. Me pareció un monstruo enorme, el peso que daba la trocha. Pero tiene algo positivo, no todas las cosas son negativas. Una actualización rápida. Estaba con el perrito negro, pero que resulta que no solo era mi amigo, sino también es amigo de muchos trabajadores de arriba que están aplanando con un bulldozer toda la trocha. Y bueno, pues como ven, el bulldozer aplanó toda la trocha y ahora es más fácil bajar. Pero lo estuve esperando. ¿Y qué pasa con el amigo? Pues que encontró su placer en morder llantas. Encontró un bus y se quedó mordiéndolo. Yo estoy por terminar la subida para Otilla. Ahí abajo está el pueblo de Winco. Voy a tomar algo y ya de regreso a casa Chaclacayo. ¡Nos vemos! Vamos a Winco otra vez. Increíble, ¿eh? En una semana en toda esa ciudad. Bueno, después de esa trocha, obviamente no tengo fuerza en las manos ni en los dedos. Todo se me cae. Un par de botellas de jugo de maracuyá y a seguir. Ya estamos en la cruz de Chingirín. Con barro y todo, pero vamos bien. Y el clima, no sé qué ha pasado, que ya creo que va a ir a mover. Pero ahí vamos, de regreso a casa. De aquí en adelante, bajar rápido y sin grabar. Bajé la trocha, la cruz de Chingirín. Ahí está el exterior que dice gracias por haber visitado Callehuancas, pero no estaba en Callehuancas, al fin. Ahora sí estoy en esto, que es un pueblo muy hermoso y pequeño, que se llama Lukuma Seca. ¡Señor! Aquí, nada más refrescante que tomar su ninguna cola helada, en vidrio. Bueno, llegué con bien, todo tranquilo y tropical, hasta otra oportunidad. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos. Nos vemos.